muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo yo soy pepe family investigador de seres elementales ayer me diste mucho que hacer con el canal de pepe family hay muchos seguidores de sirenas muchos seguidores de detección metálica pero mi canal empezó investigando a estos seres elementales y creo que no sería buen gusto dejarlos ahora abandonados hoy me juego a que el vídeo sinceramente tenga pocas reproducciones ya que hacen muy poca claridad y creo que youtube no me va a recomendar mucho el vídeo pero si desde aquí me estás viendo youtube espero de que me lo recomiendes porque esto que voy a hacer ahora es muy arriesgado estoy escuchando justamente las olas romper en la cueva nunca he bajado tan tarde al acantilado decirlo que todo esto lo hago solo y quiero que miréis siempre os hago el giro de 360 grados estamos completamente solos el único fallo creo que no he traído mis guantes y ahora tendré peligro en las manos ya que es la hora de las serpientes chicos aún sigue el camino abierto hacia el acantilado no sé si coger este atajo para llegar antes porque por allí será muy peligroso creo que voy a acceder chicos y tenemos que hacerlo muy rápido si me ven desde aquí pido perdón va a ser súper rápido además está completamente abierto hace mucho que no visitó este sitio he captado la sirena en carne y hueso y ahora nadie podrá decir que no existe tengo muchos vídeos en tick tock virales que la gente que ni me conocía acaba alucinando siempre os dije que este sitio es mágico y no es por mí laguna negra trajo aquí a las sirenas y desde entonces viven en este acantilado y todo cuadra chicos mirad qué bonito todo es impresionante nos estamos quedando sin luz mirad parece algún trozo de puente aquí como muchos saben había una casa tenemos que mirarla pero ahora creo que es el momento de captar a las sirenas se ve muy distinto a como suelo venir a un recuerdo esa noche que me quedé aquí dormido a un recuerdo el canto de nada era precioso pero porque no se comunica conmigo al variar alguna negra para decir que intenta invocar la para poder comunicarnos con ella wow esto está un poco más chicos mirar la marea está súper arriba guau mirad esto chicos seres elementales del agua estáis aquí conmigo escuchad el nisa y está cerca chicos hay muy poca luz hay muchos objetos nuevos se volvió a escuchar guau guau me acabo de reparar la marea está trayendo un montón de cosas y la sirena se escuchó me acabo de hacer un daño en el brazo impresionante guau mirad impresionante chicos salió de raíz hay cosas nuevas un montón de cosas nuevas se escuchó un sonido distinto que he escuchado he escuchado un sonido distinto al de la sirena como un lloro guau impresionante estar hasta ahora aquí chicos muchísimas gracias a todos por acompañarme vamos a intentar captar a la sirena quiero recordar que la última vez que la vi fue al lado de esa roca y me dejó una nota musical cuando sonó luna con un cante celestial en ese momento caí rendido chicos dormí y noté algo en mi pecho cuando desperté tenía algo que no era mío no me pertenecía a mí sino que era de una sirena hay que tener cuidado aquí chicos porque ahora seguramente haya alguien viviendo ahí ya sabéis que hemos retirado muchísimas cosas y ahora ya es tarde hay que tener cuidado en este acantilado de todos modos deciros que me siento muy seguro al haber escuchado a Niza quiero pasar a la otra parte hola parece que se retiró seguramente haya escuchado el canto de las sirenas e incluso se haya enamorado de alguna de ellas muy poquita luz chicos queda muy poquita luz eh mirad lo que llegó y os digo lo que llegó porque es que llegan muchas cosas chicos mirad es impresionante esta bombilla ¿sabéis de qué es? es de un barco pesquero chicos mirad todo llega aquí e incluso podría decir que pueden llegar restos hasta de una sirena mirad mirad que interesante otra vez otra vez las tres huellas mirad las voy a recalcar un poco una dos y tres siempre me llama con su canto y viene justamente de la cueva me encantaría poder tener un barco e ir a visitarla espero algún día poder tener alguno y poder ofreceros otras vistas wow mirad ha cantado y mirad ha cantado y mirad es impresionante chicos wow wow mirad esto esto si es gordo chicos esto si es gordo son 20 euros chicos muchos recordaréis en mi canal que os digo un céntimo dos céntimos un euro pues son 20 chicos un billete de 20 euros otra vez otra vez otra vez wow misa eres tú misa es demasiado tarde no tendría que venir hasta ahora chicos noto como si hubiera mucha energía en el agua muchísima es más es que no puedo ni estar aquí no sé qué está pasando chicos voy a tener que moverme un poco wow impresionante nunca he sentido tanta energía muchísima energía chicos wow impresionante me ponen los vellos de punta misa he venido a verte ahora estamos tú y yo podrías volver a manifestarte he visto algo justamente ahí he visto algo justamente ahí chicos hay algo en la roca mirad hay algo en la roca voy a intentar darle a zoom a la GoPro pero va a ser imposible hay algo justamente en la roca subido hay algo en la roca chicos wow quiero que voy a ir hacia el otro extremo tengo que salir de este wow vamos chicos no perdamos tiempo se escuchó el canto y corrió hacia el otro sitio hacia la otra cueva a la que aún nos hemos explorado y sabéis por qué wow porque hay que entrar bajo agua tendré que llamar a Laguna Negra él creo que me va a poder ayudar chicos venga adelante no perdamos más tiempo